Buenas tardes amigos y feliz sábado. Espero ya estén teniendo un bonito día, sé el día que nos estén viendo, la hora que nos estén viendo no importa. Nosotros nos levantamos un poquito tarde porque nos acostamos tarde anoche. Bueno, en fin, ahorita es mi baby ya está poniendo aquí el set porque vamos a grabar algo antes de salir de casita que ustedes estarán viendo muy prontito, ¿ok? Saluda mi amor. 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 y ya estaba ansioso de venir aquí se llama Dumbo es en Brooklyn y es como Downtown Brooklyn en nuestras espaldas está el Manhattan Bridge y para allá para allá está el Brooklyn Bridge así es banda y pues le dijimos a mi suegra que nos viniera a acompañar para caminar un rato y ver las maravillas de Dumbo y aquí es donde se unen los dos puentes conecta a Manhattan los dos conectan de Manhattan a Brooklyn los dos puentes conectan a Brooklyn de Brooklyn a Manhattan vean que hermosa vista amigos y la verdad no se aprecia igual porque está nubladito a que se hubiese sol pero aún así está precioso mi baby han encantado tomando fotos oh amigos para allá es Manhattan ahí y este nuevamente le repites el Brooklyn Bridge y aquí está el Manhattan Bridge y aquí está el camino y aquí está el camino Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. ¿Qué panorama tan más bonito? Una zona muy tranquila, pero no. Sí, y viviendo tan cerca y nunca venimos. Vean qué bonito. Y aquí está mi baby. Por ahí está mi mami. Y vean, estamos abajo del Brooklyn Bridge. Oh, qué bonito. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y a comer porque ya se hable, ¿verdad? Sí, ya se hable. Ya se hable. Como dijimos, es un lugar muy tranquilo y muy turístico. ¿Te gustamos? Sí. Vamos a seguir otro ratito más y ya, nos vamos. Bueno, banda, con esta hermosa vista, nos pasamos a retirar de Dumbo. Este es Manhattan, estamos en la orilla aquí de Dumbo. Y aquí está el Brooklyn Bridge, Manhattan Beach, como les habíamos dicho. Y ya nos vamos porque ya se hambre. Ay, nos la pasamos súper, súper bien. Miren aquí se vienen a sacar fotos. Entonces, ese asiento medio raro, me gustó mucho. Y pues, así es, banda. Banda, antes de vernos de Dumbo, quería también decirles que la pizzería que está atrás de mí es la más famosa de Brooklyn. Y supuestamente la más sabrosa, pero muere rico a pizza, pero hay una colísima que yo creo hasta en dos horas me van a atender. Así que mejor nos vamos a ir a comer a otro lado. Donda, ya nos dirigimos hacia las alitas porque, como les habíamos dicho, que ya teníamos hambre. Y también vine a comprarme aquí un jacket ligero para mí. ¿Y tú qué te vas a comprar, Amu? Yo necesito la base de mi maquillaje porque ya se me terminó. Así que igual aprovechamos y venimos a comprar la chamarra de mi baby, mi base de maquillaje. Y a comer, y a comer unas alitas que nos encantan en este lugar. Y como pueden ver, aquí atrás está el Berkeley Center. Parece un platillo volador. Vámonos, vámonos. Y mi baby ya vino a comprarse su maquillaje que ya se ha de sentir ahorita en el paraíso. ¿Qué creen? No había su maquillaje de mi baby. Me salvé. Qué loser. No tenían mi tono. Tenían uno más clarito. Pero no, yo siempre uso el mismo, entonces no. Si vas a comprar algo, compra algo de una vez. Yo tengo que ir a Manhattan a comprar. Así es banda, vamos a las alitas ahora. Y banda, ya vamos a disfrutar de las alitas, que estas son las hot barbecue y las otras son más picosas y las que pide mi baby y las wild. Más picojas. ¿Usted cuál pidió? Medio picosas. Hot barbecue. ¿Igual que yo? Sí. Ok. ¿Y las french fries? Y así es, a darle con todo. Y ahí la llevan, ahí la llevan. Yo ya me di por vencida. Vean. Pero yo ya, ya me di por vencida. Ah, no, pero yo comí las más picosas. Ustedes que has barbecue. Mi mamá solita, miren, las papas, ya. ¿Yo? ¿Mucho hablo? No puedo ni hablar. Oh. Como saben, y los que me conocen, siempre pido las hot barbecue. Deliciosas. Y yo pido las más picosas, que eran, unas estaban aquí. Y estas son un poco picosas, no mucho. Y esas son las hot barbecue. Pero ya, ya casi terminan. Yo ya me di por vencida. ¿Y el postre? Ay, ya no estoy segura. Pero sí mi café. A ver, ya se va a medir su primera opción. Ahorita estamos aquí en una tienda que se llama Duniclum. Es japonesa. Y a ver, vamos a ver. Ojalá y se decida, amigos. Porque luego, de verdad, es bien indecito. No. Nada más pequeña. Sí. Ahorita se acaba de poner esta, que es más pequeña. ¿Cómo es esta? ¿Esta o otra un poquito más grande o esta? No sé cómo te sientas tú. ¿Me siento bien? Pues entonces, esa. ¿Pero este color? Déjame chequear en el espejo. Les dije, amigos, que es bien indeciso. Por fin se decidió, amigos. Sí, escogió una color negro. Sí, porque la verde, la verdad, me gustó mucho. Pero esta combina con todo. Y aparte, esta marca es japonesa y está muy bonita porque está delgadita, miren. No es así abultada, por eso yo quería una chamarra así. Pero si es de, ¿cómo se llama, mi amor? De pluma. De pluma, ajá, porque yo tengo una y es de pluma. Y se hace chiquita y cabe en esta bolsita, miren. La echas en tu mochila o en tu bolso. Ajá, y así, ya creo, la echas así. Me lo voy a enseñar rápido. No me lo voy a meter ahí, pues, yo creo así. Miren. Ya se mete aquí. Ya se hace. No es tan estorbosa, ¿no? Como otras chamarras. Bueno, y por eso es que quería una chamarra así. Ven, amigos, ya viene con su bolsa. Su pequeña compra. Y yo, ¿yo qué llevo? Ya me hacía falta una chamarra. Yo llevo, vean las horas de las alitas. Las alitas que no te comiste, porque no, porque tú perdiste. Así es, ya me hacía falta una chamarra. Sí tengo chamarras, pero están muy gruesas. Ajá, una para más ligera. Ajá, y quiero algo así nada más para que me quede pegadito. Y para cerrar con broche de oro, un rico capuchino, que miren qué bonito el diseño. Mi señora, un chocolate también, vean qué bonito el diseño. Y mi baby, un también capuchino. Y qué bonito. Parece una flor y un corazón, ¿verdad? Ajá. Así es. Ajá. Y con un sabías qué de mi baby, nos despedimos. Así es. Ah, banda, ¿sabían que al barrio de Brooklyn donde fuimos se le puso el nombre Dumbo? ¿Sabes por qué, amor? No, ¿por qué mi amor? Porque antes se llamaba, bueno, se llama Down Under the Manhattan Bridge. Entonces abreviaron esa palabra y le pusieron la D, la U, la M y la B. Y se pronuncia Dumb, que en español significa... Tonto. Entonces los del barrio no quisieron que su barrio se llamara Tonto. Entonces le agregaron la O para que se pronunciara Dumbo. ¿Cómo ves, amor? Uh, aplausos. Bueno. Por eso es que se llama Dumbo. Bueno, amigos, con esto nuevo que aprendimos hoy, nos despedimos. Así es, banda. Dios los bendiga. Ya saben, gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios. Y ya saben, échenle ganas a la vida y Dios me los bendiga. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, amigos. Y darle like a este video si les gustó. Ok. Ok. Gracias por ver el video Gracias por ver el video